Finaliza por hoy, la transmisión de Chilevisión. Nuestro representante legal, es Don Jaime de Aguirre Joffa. Su domicilio legal, y el de nuestros estudios, es Inés Mateo Rejola 0890, Providencia, Santiago. Le invitamos para que en algunas horas más, comience una nueva jornada, en la compañía de Chilevisión. Muy buenas noches. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina